Bueno, ¿está grabando? Bueno, siéntense en sus butacas, amiguitos, corazones de mi sol. Agarren su pomarola, su toronja, y prepárense para disfrutar de la historia de la parca. Guarden los caramelitos, que ahora que no hagan ruidito, saquen, apaguen los celulares, y prepárense, corazones, porque el show va a comenzar. ¡Ja, ja, ja! ¡La parca! Sin sol y sin luna, se aparece en la bruma, la constelación del existir. Cuando uno lamenta, cuando uno molesta, se percibe en las almas el fuego febril. Pensar que todo está perdido es tan solo una gota más de la vanidad insostenible que nos inunda. Acá, acá todo comienza, nada se termina. Eso sí, todo depende de la insistencia evolutiva. Caminamos, respiramos, jugamos, saltamos, ¿para qué? Fumamos, comemos, tomamos, ponemos, ¿para qué? Si tenemos oportunidades, si llegamos a fin de mes, Todo tiene una razón, una razón de existir. Irrumpimos, descolgamos, descolgamos, oponemos, codiciamos, ¿para qué, señora? Chupamos, mordemos, tocamos, envidiamos, ¿para qué? Si tenemos oportunidades, si llegamos a fin de mes, todo tiene una razón, una razón de existir. La razón, la razón está acá. La parca llegará, la parca bailará, la parca es tu bondad, la parca te dará felicidad. ¡Felicidad! 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 ¡Atención, muchachos! Porque llegó un cliente, se armó, se armó, se armó! ¡Vamos! ¡Todo rundo a bailar! Los muchachos del tablón, las chicas del colágeno, vamos, al verde, al palverde, y las palmas quebradas, camino a baja, generando el puto, ¡vamos! Llega un cliente, ¡qué diversión! Estamos contentos, se armó el fiestón. Con cama adentro, agua y jabón, lo recibimos, se armó el fiestón. No hay derecho de admisión, hacete amigo, se armó el fiestón. Se armó, se armó, se armó, se armó, se armó. Se armó, se armó, se armó. ¡Eh! ¡Eh! Se armó, 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 se armó. Bebitos, nenes, adolescentes, cúbers y adultos, viejos también. Animales, como grecas, puercos, espines, un camello, un sultán con tu hermana a bailar, no importa como puedas llegar, acá le damos, ¿qué le damos muchachos? ¡Felicidad! ¿Quién viene señor colgado? Se llama Felipe, Felipe, es cenista, cenista, la tiene grande, la tiene grande, la es raqueta, tío, ¡Felicidad! Es como una gran banana ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! Ella está acá, es la dueña del lugar Le temen todos, no tiene igual La parca está acá Yo manejo todo, todo, todo lo que está Cuando quiero yo me meto Cuando quiere te la da No tengo principio, desenlace Ni final, liberada soy en ti Es la parca, es la parca, es verdad Es lo más grande que hay Es tu estación real Es la parca, es la parca, es la fiesta popular Ladies and gentlemen, welcome to the real world Con ustedes, la maravilla cósmica y suprema La parca, la parca, ay la parca ¿Vos me elegiste yo? Decido a dónde va El cielo o el infierno A mi lado estará Simplemente soy suprema Mi existencia es tu dolor Mis paganos amiguitos Hoy la muerte les llegó Simplemente es suprema Simplemente es suprema Su existencia es tu dolor Estimados amiguitos Estimados amiguitos Solo la muerte les llegó Es lo más grande que hay Es tu estación real Es la parca, es la parca, es la parca Es la fiesta popular Es la parca, es la parca, es la fiesta popular Es la parca, es la varca, el que hace la verdad ¡Aucano! Sin sol y sin luna se aparece en la bruma La parca está con vos y de que vos estás en la cuna Cuna, 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 que cuna, que cuna Cuando elegís cómo vivir, elegís cómo morir La parca es la banana, la razón del existir Es lo más grande que hay La razón del existir Es la tuya, es la copuna Es la parca, es la parca Él te haga la verdad Mi objetivo es claro y sencillo Pelearé por mi amor con un cuchillo Mi destreza no es la misma sin su dulce compañía Ella es todo En mi vida es mi dieta preferida Mi estofado a la italiana, la receta de mi vida Es como una gran banana En las canchas soy un titán Ella aplaude si yo clavo un smash En las canchas soy un smash Ella aplaude si yo clavo un smash Es mi conejito de la India Es mi cabala, es mi cabala preferida Guadalupe Pérez es la mujer ideal Con su amor, con su amor Mi tenis triunfará Es mi dieta preferida Mi estofado a la italiana Mi estofado a la italiana, la receta de mi vida Es mi cabala, es mi cabala preferida Es como una gran banana En las canchas soy un titán Ella aplaude si yo clavo un smash En las canchas soy un smash En las canchas soy un titán Ella aplaude si yo clavo un smash En las canchas soy un titán Ella aplaude si yo clavo un smash Estará en el torre Y con ella volveré Gracias por ver el video Solía estar sola, terminaba sin andar Leía bajo un árbol y lloraba sin cesar De repente una luz me iluminó En mi alma algo nuevo sucedió Lo vi llegar hasta mí y no pude parpadear Ese día galopó mi corazón Felipe Ferrari del campo, es mi hombre de verdad Él siempre me acompaña y me enseña a cabalgar Amor, viniste ¿Quieres saber cómo estoy? Estoy muerta, muerta, muerta El partido no tenías que jugar Mi palpito no era el habitual Recuerdo paso a paso Tengo ganas de llorar Despertador Tostadas Me lavo los dientes Se cae el jamón Bocina de auto, tu equipo habitual A 150 por General Paz Constituyente, choque mortal Conozco a la parca Un yupi total Estoy muerta, muerta, muerta El partido no tenía que jugar Mi palpito no era el habitual Él siempre me acompaña Yo siempre la acompaño Y me enseña a cabalgar El SIDA es una moda, Felipe Pero no es mi enfermedad favorita Ahora yo te voy a enseñar algo Algo regocijante Algo que llena el alma Algo que cada uno de ustedes puede elegir Y yo, si tengo ganas, compro Cada uno construye su muerte Un día naciste Del cordón saliste Llegaste a ser niño Y adulto a la vez Comiste ideología Tocaste un instrumento Abriste el paraguas Y empezó a llover Creíste que eras todo Que el mundo te aclamaba Pecaste de soberbia Y eras impostor Llegó tu merecido No te hiciste cargo Del lado ilusorio ¡El cáncer te llegó! ¡Cáncer! Tu vida comenzó ¡Cáncer! Ya no hay más impostor ¡Cáncer! Tu aliado ya llegó ¡Cáncer! Y ya comienza el show ¡Cáncer! 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 Cáncer de huesos Cáncer de mamas Cáncer de testículos Cáncer de piel Cáncer de médula Cáncer de pulmón Cáncer, 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 cáncer Cuando uno elige cómo vivir Está eligiendo Cómo morir Cáncer de piel Cáncer de piel Cáncer de piel Cáncer de piel En instantes volverán a su vida terrenal Con sus almas jugará y en su cuerpo las pondrá Es el western musical traerá felicidad Es más simple y más sencillo que lavar un calzoncillo Si pelusa en el frenillo quedará Es más simple y más sencillo que lavar un calzoncillo Si pelusa en el frenillo quedará Y ahora un poquitito más rápido A prestar mucha atención a la barca en acción En instantes volverán a su vida terrenal Con sus almas jugará y en su cuerpo las pondrá Es el western musical traerá felicidad Es más simple y más sencillo que lavar un calzoncillo Si pelusa en el frenillo quedará Es más simple y más sencillo que lavar un calzoncillo Si pelusa en el frenillo quedará YAY YAY A prestar mucha atención a la barca en acción En este western musical traerá felicidad En instantes volverán a su vida terrenal Con sus almas jugará y en su cuerpo las pondrá Es más simple y más sencillo que lavar un calzoncillo Si pelusa en el frenillo quedará Es más simple y más sencillo que lavar un calzoncillo Si pelusa en el frenillo quedará YAY YAY Tu objetivo fue claro y sencillo Peleaste por mi amor con un cuchillo Tu grandeza es la misma Sin mi dulce compañía Dale felín Volve a la vida Tengo vista al purgatorio El horcado es un colgado Con la gente buena onda Y graciolo Es malo Trae albombrando Dale felín Dale felín No lo pienses más Con tu tenis Vos tenés que triunfa En las canchas Sos un titán Hace los torta Adel Potro y Nadal Caminar Caminar La más rica Empanada En la vida no quiero estar La tristeza me golpeó sin parar En la muerte yo estaré Y con ella Me quedaré Mi amor, viniste, ¿qué hiciste? Estás muerto Muerto de amor, te amo Y yo te amo a vos Te veo llegar hacia mí Y no puedo parpadear Desde hoy ganó para mi corazón La razón La razón La razón es de acá La barca llegará La barca bailará Esto parece el final de un músico Sí, lo hice Octava Bueno, corazón y de melón Nos vamos despidiendo Visiten nuestra página La parque musical En Facebook En Facebook O también pueden sumarse a mi página personal En Gladiolo Fan Club Y ponerme Gladiolo Son muy lindo Muy simpático Muy robusto Sex symbol Todo eso ya lo sé Pero a mí me hace bien que me lo digan ¿Ok? Bueno, ahora Les voy a... Chicos, ¿quieren saludar acá a los amiguis? Ah, bueno, no, le da vergüenza Feli, ¿querés saludarlo a los chicos? No, dice que está ocupado con guata Bueno, ahora entonces nos vamos a despedir Así que qué, hasta luego Martita, Martita, salí acá sin vergüenza Martita, que Germina se pone celosa, Martita Ya no me besuqué, Martita Martita Vos me elegiste, yo decido a dónde vas Si es el cielo o el infierno, o a mi lado estarás Simplemente soy suprema Mi existencia es tu dolor Mis paganos amiguitos Hoy la muerte les llegó Es lo más grande que hay Es tu estación real Es la parca, es la parca Es la fiesta popular Es la parca, es la parca El viaje a la verdad Es la parca, es la parca, es lo más grande que hay Es la parca, es la parca, es la parca, es lo más grande que hay Es la fiesta popular Es la parca, es la parca, es la parca El viaje a la verdad Gracias por ver el video